En esta previa entre Once Caldas y Deportes de Lima tenemos al defensor Sergio Mosquera. Sergio, un partido complicado en la altura aquí en el Palo Grande de Manizales. Sí, buenas y bueno, primero que todo gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos, después de lo que fue el empate en Copa de Play, ¿qué tienen que hacer ustedes? Porque ahora tienen dos compromisos para asegurar la clasificación en liga ante el Caldas hoy y luego contra el Atlético Huila. No, yo creo que es seguir soñando y bueno, son dos partidos, es un partido ahorita con Once Caldas que no va a ser nada fácil. Sabemos que va a ser más del que menos equivoque. Y bueno, esperemos nosotros estar en 10 puntos para así mismo poder concretar lo que tanto deseamos, que es traernos un lindo resultado. y bueno, y ya con el Huila, que es aquí en casa, esperemos estar o hacer respetar nuestra casa, que es lo que más deseamos y lo que más anhelamos, y más en seguir sumando ya tres puntos, que es lo que es importante y bueno, esperemos estar a la altura. ¿Y ha favorecido la rotación del equipo, tanto en Copa como en Liga, para mantener el tema físico y el tema muscular? Sí, creo que es más por el tema de tener a la gente contenta y de tener a la gente también enchufada en los dos torneos. Y es bueno porque a la final el profesor sabe con quién cuenta y con quién tiene ahí para enfrentar cualquiera de los dos torneos. Y bueno, y es valioso y meritorio también para los compañeros que están sufriendo las necesidades que por ahí hemos tenido en posiciones. Y bueno, lo importante es que se sacan resultados positivos y no negativos. Esperemos ahora en estos dos encuentros estar en lo más alto y poder seguirnos concretando en esos liderazgos puestos. Aquí teníamos a Sergio Mosquera, el Defensa Central, aquí en Planeta Vino Tinto, en esta previa. Entre las 11 Caldas y el cuadro vino Tinto de Oro.